Bueno gamers, bienvenidos a la parte número 6 de este Unjustice Gats Amanas Acabamos con Cyborg y bueno, vamos a ver que pasa Ja ja ja, pusieron a hacer ejercicio al cabrón para darle vida a esa vuelta Bien, está bien, está bien, no necesitan energía putos Muy bien, hay que subirlo Rápido babá, rápido Run bitch, run, run La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta Ay marica Estoy vibrando en la frecuencia correcta ¿Cómo estamos? La conexión funciona y los niveles se disparan Ay marica Cyborg, apágalo Está bien, ya está Ay marica, manda otra dimensión a ese loco Dimensión Dimensión de Outlast Maravilloso No sé si darme una palmadita en la espalda O darme una patada Dexcorp pone el equipo Pero ahora tenemos poco personal El clan del Guasón es imprudente, disciplinador El caos que crea es útil Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman Ya oí suficiente Dijiste que el lugar era seguro Manténlo ocupado Ay, bueno, ya acá nos vamos contra este loco ¿Quién es que es? Eh, Deathstor Bueno gamers, muchas gracias por la info que me dejaron de este loco de Robin Sinceramente no sabía, pero bueno Para eso los tengo también a ustedes señores Para que me informen un poquito Que yo todas no me las sé, obviamente Toma, pichurris Ay, a ver, que es que tiene una pistolita Sí, con que sí Venga, venga Asómate Acércate Tómalo Marica, no, no, no A ver, que me gana Yo no me puedo dejar ganar de esta putita Pero dale pues una puñito Es que se agueva pues Bien Ay, cógelo pues Dale, dale, dale De nuevo Ay, marica No, 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 no Salta Uh, qué bien Se la esquive, putín Ya estoy aprendiendo a esquivarle Por lo menos los movimientos A estas putas Boom Venga loco Que ya como que te di la pela Bien rápido Ay Bien Muere, muere Chiquillo que tú puedes Bueno gamers Por ahí me están diciendo Que estaba muy Muy cortito Estos episodios Señores Pero ahí pueden ver Que los episodios del juego Son así Son muy cortos Así que La gracia es subir episodio Por episodio El placer es todo mío Slade Ojalá los titanes Pudieran ver esto ¿Qué opinas cyborg? Como el tuyo Pero mejor Es el hombre No la máquina Luthor Sí señor Luthor de mierdiz Ay marica tan grande Bueno gamers Ya que sonó por ahí Marica me están llamando Al celular Pero no puedo contestar ahora Ya que sonó por ahí Una notificación de Facebook Les cuento que me sigan En Facebook señores Los que no me siguen En la página Pues por favor señores Acá en la descripción Del video Siempre está la página De Facebook La de Twitter Todas para que Estén un poco más pendientes De cada que subo un video Marica 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 Mega luto Ah este perro Tiene muchas cosas así Para tirarme desde lejos Eso me choca mucho Parce Es como cuando me hacen Goles de cabeza Empecé En el En el play En el FIFA Bien Rápido Rápido A ver vamos a activar Esta vuelta Bien Luthor de mierdita Bullshit Puto Bien No pero dale pues Una patada O algo que Yo no quiero perder No quiero perder No quiero perder Quiero quedar este episodio invicto Ay no 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 Ah Casi me dio la pela Este perro Como Con satélite incluido Ay Marica pela No importa Vamos Luthor Vamos Luthor Que es que yo acá Tengo un loco Que lucha muy bien Este Cyborg Es un perro completo Bien Muerte Perro Muy bien loco Wow Problema con el vestuario Descansa Cyborg Batman Bienvenido a os Hombre de hojarata Muy bien De que me perdí Es una larga historia Se arriesgó mucho Al venir aquí Uy Sospechosa Jeje Tengo que sacarlos De ahí Ahora Muy bien Aceleremos tu transportador Y apuntemos el láser Hacia nuestra dimensión Y volvamos con refuerzos Seguro yo puedo No hay tiempo Hace cinco años Un evento trágico Les costó la vida A millones Abrumado por la culpa Debido al rol Que ocupó En la destrucción Se volvió loco Se convirtió En un agente Del caos Un enemigo De la paz Y la seguridad Pero ya no más El líder De la insurgencia Va a pagar Por sus crímenes Esto no me está gustando A las seis pm Hora local Batman será ejecutado En la isla Stryker Derral tenga misericordia De su alma Ay marica La ayuda tendrá que esperar Rescatar a Batman Acaba de volverse prioridad Es una trampa Obviamente Entonces tendremos Que ser sigilosos Ah sí Y cómo Con el teletransportador La propiedad de Stryker Está equipada Con antiteletransportación Pero solamente cubre El edificio Solo es cuestión De sacar a Batman de ahí ¿A través de una pared De concreto? Me anoto Necesitarás una distracción Algo que mantenga Superman ocupado Déjenmelo a mí El teletransportador Es mío Soy el más calificado Para programarlo Y No puedo infiltrar En sus filas Voy contigo ¿Tú y yo Trabajando juntos? Eso ni loco Para acceder A la atalaya Desde la tierra Es por el salón De la justicia Y si te descubren Necesitarás a alguien Que te cubra No te estoy pidiendo permiso Pero vas a hacer Lo que yo diga Comunicaciones Tendría que estar ahí Rediríjelas Como dijimos Yo me voy a encargar De los códigos de acceso Cuando termines No olvides No es la primera vez Que me infiltro al niño Ya sé el plan Entonces respétalo Cualquier historia Que tenga Nuestras contrapartes Entre nosotros No hay Ya descargué Tu historial Trataste de matar A los titanes De este mundo Un par de veces Nada más Entonces no esperes Ningún cariñito De mi parte Te veo En el teletransportador En 15 ¿Será que va a ser Algún torcido Ese loco? Ahora no Ah Gatúbela Hey Victor Hey ¿Estás enfermo O qué? Ah No Bien ¿Sigue en piel o de esta noche? ¿Y cómo? Perdón Tengo que cancelar Nuevas órdenes ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí Hemos tenido Momentos salvajes No No es cierto Eres uno de ellos Ay marica Pillado Veré si puedo encontrar Tu botón de apagado Ah Vamos a ver Putita Doña Gatita Ay no Lo utilicé muy rápido Antes de tiempo Vamos a ver Gatita Muéstrame Que tienes Putina Bien Oh Boom Ay marica Se agachó Esta perra Gatita La gatita Mi nina Ay Ay Bien Boom Toma Ay no Ay esta perra Como se cubre bien Parce No 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 Esta mariconcita Hombre Te voy a enseñar Cómo no tratar a un hombre Mariconcis Bien vámonos Boom No le pasó nada Vamos pues Vamos pues Gatita Gatita Arúñame Arúñame Ay marica No Te voy a sacar los ojos No No fui capaz de hacerlo O si Yo creo que no Farce Nunca me va a dar esta mierda Por ahí Y además Ya estaba pidiendo Que carga esta maricona Que no se carga bien No sé por qué Boom Muy bien Bueno a ver pues Que Ey Bien Ay voy a dañar mi control Eso está sonando muy raro Ya Esos botones Bien Bien Muere Gatis Bueno Sigo encendido Chismosa Ay marica ¿Qué pasó? Cyborg a la mujer maravilla Encontré un doble de mí Entendido Enviaremos refuerzos Ay marica No te distraigas Solo te hackeo Tu red neural Ay marica ¿Qué te parece Si te devuelvo el favor? Eso lo cosqué Un par de huevas De verdad Como hombres Bien por mí Vámonos Este juego Tiene unos gráficos Señores Brutalísimos Toma Putin A ver ¿Qué estás diciendo? ¿Que me iban a saque? Ay A ver Pégale 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 No baile tanto Bien Ay mariqui Ah Este hijo de puta Me cogió Pues De parche Con ese pedazo De podercito Pues Ok Es que no Ay Marica Velo Velo Es que no tienes Nada más que Hacer Maricón Toma No 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 Ay Me ganó El round Este maricón Bien Empate Vamos empataditos Loquitos Yo no pienso perder En este capítulo Con nadie Puta Ya vamos Vamos Ah Pero es que este maricón Parce A veces hay que rogarle Para que dé Bien Para que dé Uno u otro golpe Este perro Bien Bien Marica Eso está reñido Reñido Marica 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 No pasa nada Boom Bien No 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 me gustó No me gustó Ese Para que No 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 Fue Taparse Mega no fue por nada Este puto Bueno 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 Nos acercamos A ganarle a este perro Que acabo con mi Invicto de lucha seguida Sin perder Maricón Puto Clone Mal hecho Paleado Definitivamente Así no me veo bien Llegaste antes a él Otro contrato perdido Este fue personal Yo creía que nada era personal para ti Él lo hizo personal cuando me torturó Bueno gamers Vamos a dejar hasta acá la parte número 6 Y ahí pueden ver que empezará la parte número 7 Espero lo hayan disfrutado Espero les haya gustado este episodio Por favor dejen su like Si quieren ver más de esta serie Ahí nos vamos acercando señores Al final De poco en poco Bueno señores Suscríbanse los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte